Me dio Guillain-Barré, con el Guillain-Barré, antes de entrar a la UCI, habiendo sido diagnosticado, le pedimos el favor al doctor Alejandro Devia y él me recomendó, antes de entrar a la UCI, tomarme un sobre de Power Maker cada hora. O sea que durante dos días y medio me tomé un sobre de Power Maker cada hora. Él sí sabía que era Guillain-Barré, yo no sabía que era Guillain-Barré. Lo único que hice fue hacer caso. Después de los 20 días de estar en UCI, salgo y salgo cuadrapléjico, en silla de ruedas todo el mes de enero. Me tomaba ocho sobres diarios de Power Maker y Cognos. En febrero ya era con caminador, en marzo, con muletas, abril y mayo, me fui a trabajar porque todavía trabajaba para alguien. Hoy en día estoy independiente con la OmniLife. Muchas gracias.